¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo no quiero cerveza, yo no quiero agua, yo quiero cerveza Yo no quiero agua, yo quiero cerveza Yo no quiero agua, yo quiero cerveza Se ven los muertos, los muertos le lleven la cabeza, acá Bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza Dicen, bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza Dicen, bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza Bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza Y ahora con el mundo, todo el mundo realizando, haciendo un pasito de su rancho Y como dice, como dice el rancho Bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza Bote el bote en la cabeza, bote el bote en la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y no te recordáalo! ¡Súpre túo! ¡Súpre! ¡Gracias! ¡Gracias! Más sin mamita. Más sin mamita.